el aire en the woods es un poquito de terror light in the woods ok no podemos correr no imagino que va de divertirse no es un juego de diversión es un juego de diversión wow que padre y si me voy por aquí y el chiquito hacía eso y un niño se iba resbalando y me dio un puto guamazo me dolió mucho la verdad no te voy a mentir se nubló pero pues está muy divertido no hay dios oh dios es esto puta madre me cague me cague ok una linterna prendida suertudamente todavía tiene batería me resbaló otra vez pues ya no quiero jugar no pasa nada aquí venimos a divertirnos si o no me parece un tipo te lo juro y si me voy a mi casa mejor ¿qué es esto? ok una otra ala ¿qué? ¿qué tanto texto? ¿sabes qué? voy a usar google voy a usar gluglul porque si lo quiero leer de tragedia en un pueblo pequeño una pequeña ciudad está de luto porque el caso de personas desaparecidas en masa en un parque local continúa sin resolverse los informes los informes dicen que tanto niños como adultos están desaparecidos un detective que trabaja en el caso Roja Luz sobre su peculiaridad afirmando que es como si desoperacieran en el aire pide que si alguien tiene alguna información relacionada con el caso o si alguien ve a una de las víctimas se comunique con la policía de inmediato pues los niños se están perdiendo yo creo que la verdad los niños se pierden por quedarse tantas horas en los resbaladeros que es lo que creo que yo estoy pasando hoy ay dios ay que ya no quiero ya no quiero resbalarme yo ya me quería ir a mi casa y aquí estoy perdido yo no quiero estar aquí ¿quién es ahí? ¿qué? niño ¡ah! dios ¿qué? ¿estás bien? ¿estás bien? no 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 amigo no no ni cagando yo me voy yo ya me voy a mi casa y no vuelvo nunca más prepárense 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 para what vamos rápido vamos rápido ¡ah! rayos ¿qué? ¿qué se está? ¿qué se está? ¿qué se está? ¿quién me obliga? ¿quién me obliga? los backgrounds para arriba, para arriba para arriba no, 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 no me entieres aquí es que voy a acabar con todo vamos aquí en streamer es la última cadena así que isla Diablo, ¿qué es eso? No, yo no fui Yo no fui Ciérrale No, 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 yo no fui Yo no fui Se grito Ah, hay que escapar No, yo ya no quiero jugar ¿Cómo escapamos? ¿Tenemos que esperar? Ah, tengo que ver Estas vidas Tuku, 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 tuku Baja, 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 baja Y tú te subes Hay que esperar, ¿no? Y luego lo baiteamos Le damos la vuelta y nos vamos Dale Hay que estar acá Y hay que verlo ¿Dónde estás? ¿Te vienes? Ven Ven Ven, anda pues Y ahora vienes No puedes correr más lento, tuku ¿Qué? Estás cerrado Ah, entonces hay que Hay que correr no puedo salir y hacer es que no puedo salir no mires atrás vete, vete, vete vete niño agarramos vuelo y todo no no su mirita Dios de mi vida me voy a parar no uneme vete, 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 vete vete no, 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 yo no quiero yo no quiero, yo no quiero yo, yo ni quería venir al parque no, ya me mató, me mató ya me maté ya me maté ya me maté ya me maté gané gané ¿papá? vámonos 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 ¡Gracias!